Eka el bling bling africano, la mamba Mierda Mamba negra Después dijo la mierda Porque eres una loca Vale tres Coge lo tuyo la brisa del sur La brisa del sur La brisa del sur Eka el cordobés, como el torero Esa rata Nice pass baby Oh no Que bonito